¡Hola, Kevin Goats! Estamos en el segundo día de la Mostra de CineFourge, es la cuarta edición. Bueno, y el objetivo, aparte de cine, es acercar un poco la lucha del turistán y también el paradigma del confederalismo democrático, que es lo que mueve al final la revolución en Rojava, Bacur, en Bachur y Rosilat en menor medida, pues a todas las personas que os estáis acercando. Gracias por venir, un sábado por la mañana. Y nada, están Clara y Alex del Comité de Gineología de Europa, Ideas de Dijín, un colectivo no mixto de mujeres, bolleras y trans, que está trabajando la solidaridad con el movimiento de mujeres, desarrollando la campaña Woman de Zen Rojava, conjunto con los comités. Y bueno, ya estarán en el taller. Así que gracias por estar aquí. Bienvenidas a todas, gracias por venir. Antes de empezar con el taller, también presentar muy brevemente la exposición que tenemos en la otra sala. Es de la Asociación de Mujeres Libres de Rojava. Y esta asociación, sobre todo, se encarga de desarrollar proyectos para mujeres en el territorio de Rojava, bajo la premisa de que la mujer libre es la base para una sociedad libre. Entonces, desarrollan tanto proyectos de desarrollo económico para las mujeres, para que sean autónomas en el ámbito económico, como proyectos sanitarios, como también el proyecto de Ginguar, del pueblo de mujeres, con toda la perspectiva de vida comunal y ecológica, que lleva abierto en Rojava desde el 2017. Entonces, invitaros también a visitar esta exposición, que son varias fotos con las diferentes explicaciones de los diferentes trabajos que hace esta asociación en Rojava. Y ya le doy paso a mi compañera Alex con la presentación de Gingurgy. Voy a hacer un poco una introducción. O sea, una hora y media es tiempo, pero no es suficiente tiempo. O sea, podríamos estar un mes entero hablando de esto. Entonces, va a dar para lo que va a dar. Primero de todo, como contextualizar un poco, quizá vosotras, como nosotras, empezasteis a escuchar sobre el movimiento de mujeres kurdas cuando hubo la resistencia de Koban en 2014, porque fue un momento en que la lucha, aunque es una lucha que tiene 40 años, es un momento en que alcanzó como un nivel mediático muy grande. Y sobre todo fue muy impactante, creo, para muchas de nosotras, ver mujeres en sus propias unidades no mixtas defendiéndose del Estado Islámico, que además en ese momento era un miedo muy grande que estaba en todo el mundo. Entonces, ese primer impacto sí que, como es algo, o también nosotras las conocimos algunas que vinieron aquí, y ya como personas también, son gente que, bueno, como unas compañeras que nos impactaron mucho, pero es importante decir que la lucha de las compañeras kurdas no es una lucha solo armada, aunque la parte armada ha sido la más visible, sino que es una lucha ideológica y que es una lucha social y política, y que alcanza como muchos niveles de la vida. Y eso igual es más difícil de visibilizar desde aquí, y por eso igual es importante, por ejemplo, que la exposición que hay allí fuera, pues allí podéis ver como más detalladamente muchas estructuras y proyectos que se han hecho desde cooperativas a asambleas de mujeres, grupos de salud, de resolución de conflictos, o sea, hay de todo. Y también las películas, por ejemplo, la que vimos ayer, o la que vi yo al menos ayer, la de Juebun, explicaba toda la parte de la organización de las mujeres en Bakur, que es la región de Turquía. Entonces, no sé cuánto conoces, pero poco como para hacer una visión así muy general, pues Kurdistán, o lo que llamamos Kurdistán, es una región que no existe oficialmente, porque está dividida en cuatro estados, que son Turquía, Siria, Irán e Irak. Kobane, que es esta zona más conocida, está en Siria, en el norte de Siria, pero la lucha empieza en realidad en Turquía, o sea, en Bakur, que le llaman. Bakur significa norte, así como Rojava significa oeste, las regiones, los nombres significan como las direcciones geográficas. Entonces, en el año 1978, en Bakur, en Turquía, surgió un partido, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en Pekkeke, que fue fundado por Abdullah Ojaran, que es una persona que ahora lleva, pues, ¿cuántos años en prisión? 21 años en prisión, en una prisión de Turquía, y Abdullah Ojaran, desde el principio, por su historia familiar y no sé qué, tenía como una sensibilidad hacia el tema de la opresión sobre las mujeres, porque habían casado a su hermana, a una de sus mejores amigas de la infancia, entonces ya notaba como que había algo que no funcionaba y que personas que él quería y que eran mujeres, de muy pequeñas, las obligaban a casarse. Y entonces, este partido que él inició, que tenía una visión anticolonial, o sea, el punto del que partía era, Kurdistán es una colonia del Estado turco y estamos oprimidos, y de hecho es así, hasta el día de hoy, de, no, pues, no, tenían prohibido hablar su lengua, vestir sus ropas tradicionales, bailar sus danzas, en la escuela les decían que los turcos no existían, que ellos eran turcos de la montaña y ya está. Entonces, partiendo de ahí, aunque al principio igual esta cuestión del género de la mujer no era tan central como lo es hoy en día, muchas mujeres kurdas se unieron. Por un lado, porque también estaban, obviamente, sufriendo esta opresión por su nación kurda, y por el otro lado, porque la estructura feudal de la sociedad allí, pues, casi que las obligaba. O sea, algunas compañeras lo cuentan, como era casarme con un tío mío, primo, segundo de mi madre, de 50 años, o unirme al pequeque, o sea, como que muchas también escapaban de situaciones de, eso, matrimonios forzados y cosas así. Entonces, muchas mujeres entraron al partido, al pequeque. Ahora miro un poco la chuleta, porque me lío con las fechas y las siglas de las organizaciones de mujeres, pero la primera organización de mujeres kurdas que se creó fue en el 87 y se hizo en Alemania, entonces era una organización más civil. Y fue en el 93, o sea, del 78 al 93, la guerrilla era mixta, pero ya empezaban a notar que necesitaban crear como algo autónomo, porque, bueno, como podéis suponer, la lucha armada es un territorio muy patriarcal. Las armas han sido siempre como algo que se ha pensado como exclusivo de los hombres, y incluso a compañeras contaban que incluso cuando ellas mismas tenían una comandante que era mujer, les costaba como darle legitimidad a esa posición. Seguían escuchando más a compañeros tíos, aunque fueran del mismo rango militar que ellas, que a comandantes mujeres, ¿no? Entonces, como poco a poco fue entrando esta idea de, vale, necesitamos como crear algo propio para ver si realmente nosotras podemos librar esta lucha sin los tíos, ¿no? Y entonces fue, a ver, o sea, esta del 93 es la IEGE ASTAD, y luego se creó la, bueno, las siglas no son muy importantes porque han ido cambiando, igual os digo las que están hoy en día. O sea, hoy en día tenemos el PEJAC, que es como el PQQ, pero autónomo, de mujer, el PEJAC, que sería como una organización confederal para aguas, donde están todas las, está la organización militar, están organizaciones civiles, están las organizaciones que hay en Europa, o sea, como que junta un poco todo, y es no mixto todo. Y, por ejemplo, la que está enrollada hoy en día es con Greya Star, que creo que en la exposición de fuera hay como explicaciones así más a fondo. Entonces, como dos ideas o dos fundamentos ideológicos de estas organizaciones serían, uno sería la teoría, ella le llama la teoría de la separación, que es esta idea de nosotras no vamos a poder saber quiénes somos nosotras si no nos separamos, pero es una teoría de separación no solo entre hombres y mujeres, sino, por ejemplo, el hecho de que todos sus campamentos donde se entrenan y se educan es en la montaña, en la naturaleza, o sea, también parte de esta idea de la separación, en plan, necesitamos separarnos del mundo capitalista estatal para ver cómo podría ser construir la vida de otra forma, ¿no? Y por eso, para ellas la montaña es como la utopía, ¿no?, ya que están viviendo, pero también separarse las compañeras de los hombres para ver qué son ellas o cómo es, por ejemplo, en la lucha armada, cómo es una lucha armada solo de mujeres. Y cuentan muchas cosas interesantes en ese sentido, pero bueno, igual no voy a entrar mucho en detalle porque las batallitas me podrían reír mucho rato. Y en el 98 también presentan la teoría de la liberación de las mujeres, que tiene como cinco puntos principales. Uno es, ellos le llaman huelat pares, que a veces se traduce, si a veces escucháis la traducción por patriotismo, no es exactamente eso, primero porque la palabra patriotismo igual en castellano o en inglés es una palabra un poco fea, que tiene la misma raíz que patriarca, entonces a mí no me acaba de gustar, pero si tú traduces literalmente la palabra que ellas usan, en realidad significa algo así como defensoras de la tierra o defensoras del país, o algo así, como tierra-país, ¿no? Entonces tiene que ver con amarte tu tierra, amarte tu historia, amar tu cultura, amar tu sociedad, o sea... La segunda premisa de la teoría de liberación de las mujeres es tener una voluntad y pensamiento libres. Eso está conectado con esta idea de la separación en plan. Nosotras podremos saber qué queremos, quiénes somos, cuando tengamos espacio para desarrollarnos de forma libre y para eso... O sea, sí que no es que esta separación de hombres y mujeres lo vean como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para poder descubrir qué somos las mujeres exactamente, ¿no? O cómo nos hemos construido. La tercera premisa es la organización autónoma, por eso hay estructuras autónomas en todo, o sea, como os he dicho antes, tanto en resolución de conflictos, en la lucha armada, en lo que sería como la policía, al menos en Rojada, en las academias, en sistemas de salud, vamos, en todo. O sea, yo no conozco, igual alguna conocéis, pero yo no conozco una organización de mujeres a tantos niveles que involucre a tantas personas tan grande en el mundo. La cuarta es la determinación en la lucha o esta claridad de que hay que estar dispuestas a darlo todo. Y la quinta es la ética y la estética, que también es un tema como para, que podríamos estar muchísimo tiempo, pero bueno, ética vendría a ser como, ya sabéis, como los valores que tú tienes, los valores para construir esa sociedad libre o esa mujer libre o ese hombre libre y así. Y la estética es qué forma toma, o sea, qué consideramos que es bonito. Y cuestionando cómo el sistema capitalista ha creado los modelos de belleza y cómo, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres han sido esclavizados bajo estos modelos de belleza que en realidad representan unos valores que igual no son los que nosotras escogeríamos si nos paráramos a pensar cómo queremos ser bonitas o qué significa ser bonitas. Y ellas dicen, todo va junto, o sea, tú no puedes ser bonita si la ética que tú tienes no es tan bien bonita y viceversa, no vas a crear nunca algo bello si no hay detrás unos valores bellos. Vale, entonces hasta aquí un poco como hago, esto es la visión general de qué es el movimiento de mujeres, de dónde viene y así, y ahora empiezo a hablar un poco de, en concreto, la geneología. Perdón que voy un poco, qué pesciada. Vale, pues lo he escrito ahí porque muchas veces no sabemos cómo se escribe, de hecho, yo no lo pronuncio bien, no os diré lo que significa, cómo yo lo pronuncio, pero la jota esta sería como el sonido en catalán, ¿no? Esto fue, digamos, esta palabra se nombró por primera vez en un libro que escribió Abdullah Ojalán desde la prisión, que es Sociología de la Libertad, y significa, o sea, yin en kurdo significa mujer, y loji es una raíz griega que significa ciencia o conocimiento o algo así. Entonces sería como el conocimiento de las mujeres, o la ciencia de las mujeres. Entonces en kurdo también la palabra para decir vida es jian, como cuando cantan jian, jian, azadí, ¿no? Y entonces jian y jian prácticamente suenan igual, escriben igual, tienen la misma raíz, entonces ellas dicen es la ciencia de las mujeres y es la ciencia de la vida. ¿Por qué dicen esto? O sea, dentro del movimiento de las compañeras kurdas, y nosotras igual también como lo compartimos, hay una visión de, ellas le llaman la sociedad natural, como un tiempo en el que aún no habían surgido las primeras formas de Estado, aún no habían surgido las primeras formas de guerra o de opresión, o al menos no como las conocemos hoy en día, en el que las comunidades se organizaban alrededor de las mujeres. Y esto se puede ver en comunidades humanas que todavía existen en lugares, o sea, que todavía no han sido totalmente colonizadas por la modernidad, que todavía funcionan así. Entonces ellas dicen que las mujeres acumulan, acumulamos el conocimiento sobre qué es la vida, lo que pasa que nos lo han ido expropiando a lo largo de la historia. Entonces, esto lo podemos ver como desde un punto de vista esencialista, como si fuera algo que nosotras llevamos en nuestra genética, o lo podemos ver simplemente desde un punto de vista de que, que es el que igual yo defiendo, que es, bueno, si nos hemos dedicado a lo largo de la historia de cuidar de las criaturas, de cuidar de las personas mayores, de cuidar de las compañeras, de las familias, pues probablemente hemos acumulado un conocimiento sobre el cuidado y sobre el juntar a la gente, que es valioso y que de hecho la revolución que queremos o el mundo que queremos tendría que partir de ahí. Entonces, a partir del 2008, cuando se dio nombre a esta idea, compañeras en la prisión, de hecho, empezaron a desarrollar, les encantó y empezaron a desarrollar, y de hecho contaban que lo escribían en papelitos pequeños, que se lo pasaban así como para que los carceleros no vieran, y entonces ellas tenían debates de esta forma y fueron como dando contenido a varios temas que escogieron, que además a través de los abogados de Ojalán pues lo mandaban para que ellos recibieran prisión y les dieran feedback, vamos, que estuvieron ahí como trabajando mucho en el tema, y escribieron un libro desde la cárcel, que fue como el primer libro que se escribió. Y luego también en las montañas ha sido un tema que se ha estado debatiendo y más o menos, más recientemente ha llegado a Europa, y ha empezado pues esto, el Comité Europeo de Gineología, que igual esto tú luego lo cuentas un poco. Vale, entonces, ¿con qué idea sale Gineología? O sea, primero hay una parte, es una crítica al sistema y es una crítica a la ciencia que ha justificado este sistema. O sea, podría entrar más a fondo, pero no tengo como la idea muy clara, pero se critica el positivismo, el determinismo, el mecanicismo, el materialismo, la racionalidad, todo esto que salió con la ilustración, todas estas ideas de que hay un sujeto neutral que puede observar la realidad desde una separación de ella y decir exactamente esta realidad como es, esto es como la base de la ciencia de hoy en día. Y nosotras desde la geneología cuestionamos esto, primero porque pretende una neutralidad que no es cierta. O sea, la ciencia positivista hasta el día de hoy tiene ideología, lo que pasa es que hacen ver como que no. De hecho, tiene una ideología tan heavy que con la ciencia se ha justificado la colonización de países porque se decía que las personas de esos países eran menos inteligentes y no sé qué, y que entonces los colonos blancos podían ir allí porque eran como animales los demás. Se ha justificado el control sobre las mujeres hasta el punto de que hasta hace recientemente poco no se consideraban las mujeres como ciudadanas iguales que los demás y con los mismos derechos. Entonces, la ciencia invisibiliza que tiene una ideología de fondo y pretende una falsa neutralidad y con eso analiza el mundo y da propuestas. Entonces, nosotras desde esta ciencia de las mujeres, desde la vida, la geneología, no invisibilizamos que no somos neutrales, que sí que tenemos una ideología, que nuestra ideología es la ideología de la liberación de las mujeres, es la ideología anticapitalista, es la ideología decolonial. Entonces, no vamos a decir que somos neutrales. No quiere decir que no buscamos la verdad, la buscamos, pero la buscamos siendo conscientes de que lo que queremos es construir un mundo libre y un mundo libre de opresiones. Entonces, no nos sirve cualquier cosa. También es una ciencia que valora todo el conocimiento y no solo el conocimiento como de datos y de hechos y de cosas que se pueden medir, porque la ciencia, digamos, mainstream, pretende que todo se puede medir y solo aquellas cosas que tú realmente puedes saber con números y con excels y con tal, que si son ciertas o no, pues nosotras decimos que no, que hay conocimiento que no se puede medir, hay conocimiento que no es la razón el que lo consigue, sino que es a través de cómo nos sentimos, de las emociones, de otras inteligencias que no son las racionales. Y en esto, por ejemplo, conecta con una idea de, creo que era de Eduardo Galeano, que decían lo de sentir y pensar, que las curdas hablan más de conectar la inteligencia emocional y la inteligencia analítica. Pues es esta idea como que necesitamos un equilibrio entre inteligencias que no son solo lo que nos han vendido en el colegio y así. Entonces, la geneología es un método, no es una ideología, o sea, tiene una ideología, pero ella no es la ideología, sino es un método de alcanzar conocimiento y de alcanzar la verdad y de acercarnos a ella. También es una ciencia que pretende como estar al alcance de todo el mundo, entonces, sí que la idea es que el lenguaje sea, o sea, también la forma en que lo transmitimos es importante porque si creamos un conocimiento que solo lo van a entender, pues cuatro de la academia, pues no es algo que nos sirve. O sea, si lo que queremos es una ciencia que nos sirva para liberarnos como pueblos y como mujeres y como hombres y tal, pues tiene que ser algo entendible para todas y que todas contribuimos como a construirla, ¿no? A ver, que no os cuento. También las compañeras decían ahí en plan, vale, nuestro método es la geneología y nuestra ideología es la liberación de las mujeres y nuestra práctica es el confederalismo democrático, que esto igual también lo habéis escuchado en algún momento, pero la propuesta que ellas tienen para organizar la sociedad como en contraposición al Estado y al capitalismo es el confederalismo democrático, que sería como la puesta en práctica y la geneología sería como el método que nos sirve para entender cómo esa puesta en práctica se puede hacer, qué necesitamos aprender para hacerlo bien, todo esto. Una parte también importante que a mí me parece muy interesante es también entender nosotras cómo hemos aprendido, por ejemplo, qué está bien y qué está mal, ¿no? O cómo hemos aprendido qué es ser una buena mujer. Esa es una pregunta que allí nos hacía mucho en plan, ¿vosotras? ¿Para vosotras una buena mujer qué es? No, primero nos decían, para vuestra sociedad una buena mujer qué es, ¿no? O sea, cuándo públicamente se juzga que una mujer es buena y cuándo se juzga que es mala. Y era muy interesante. Y decía, ¿quiénes han sido vuestros modelos de qué es ser mujer? ¿Cómo habéis aprendido qué es ser mujer? O sea, pues ya sea familia o en la escuela o las que han tenido educación religiosa, pues la religión. Entonces la geneología también es entender cómo hemos aprendido nosotras qué somos, ¿no? A partir de eso de la escuela, de las religiones, de la cultura, de... Pues hoy en día podríamos decir que una forma de aprendizaje para mucha gente, por ejemplo, son las series de Netflix. Pues en las series de Netflix, por decir algo, tú tienes modelos de... Allí se presentan modelos de cómo es una familia, qué da la felicidad, qué no la da, qué es cuando hay libertad, cuándo no. Y bueno, aquí también me podría reír, pero no lo veré. Entonces, algunos instrumentos o métodos que se utilizan en la geneología, pues son muy variados, ¿no? O sea, obviamente hay una parte que comparte mucho con los estudios feministas. Entonces hay una parte que podemos aprender de autoras feministas que han pensado, que ya ellas han analizado, como por ejemplo en la arqueología. Siempre se... Tradicionalmente se ha dado por hecho que todo lo que estaba pintado, todas las figuritas que se han encontrado, aunque la mayoría fueran de cuerpos de mujeres, pues se daba por hecho que estaban hechas por hombres. Porque por entrada se daba por hecho que todo lo hacían los hombres. Y por ejemplo, la típica figurita que seguro que habéis visto, como una mujer así muy hermosota, que no tiene cabeza, pero que tiene como unas tetas enormes y un... Y unas piernas enormes, no sé qué, pues hace poco fue una mujer que dijo, ¿os habéis fijado que si os miráis desde arriba tenemos justo este aspecto? O sea, tiene pinta que esto lo hizo una tía porque es justo como somos cuando nos miramos así, ¿no? Entonces seguramente era una mujer mirándose, porque es una figura del paleolítico y plasmando eso en una escultura. Entonces no tenía sentido pensar que eso lo había hecho alguien mirando este tipo de cosas. Entonces, pues usamos métodos que tienen que ver con la etimología, por ejemplo, que es el estudio de las palabras. Algo muy interesante, por ejemplo, es ver de dónde... O sea, en los idiomas de europeos o de europeos, las palabras que se usan para decir mujer, ¿qué significan? Porque si os fijáis, por ejemplo, la palabra hombre comparte raíz con humano. En cambio no hay ninguna palabra para designar mujer que comparta raíz con humano. Entonces, sobre todo en las lenguas que ya vienen de sociedades muy patriarcales, como el Imperio Romano, que expandió el latín por muchos lugares, pues es un desastre. O sea, es cuando estudias el origen de las palabras de tu madre mía, ¿no? Entonces, por ejemplo, dona en latín, igual que en catalán o en italiano, para decir mujer, la raíz de dona es doméstico y tiene que ver con que en el Imperio Romano legalmente las mujeres tenían la misma categoría jurídica que una vaca. Entonces, era como un animal doméstico más que era propiedad del paterfamilias, que era el jefe de la familia. Entonces, al paterfamilias, los esclavos, los hijos, la mujer, los animales, todos eran propiedad de él, ¿no? Entonces, usamos la etimología para entender qué cosmovisión nos hemos construido. Usamos la mitología también. En esto, por ejemplo, es muy interesante ver que... Bueno, es que a mí yo soy muy friki, o sea, estoy aprendiendo, pero lo de la mitología me flipa. O sea, ellas, las compañeras kurdas, defienden no usar la mitología, aunque tradicionalmente la ciencia ha sido como... Esto ya está superado, ¿no? En plan, ya hemos llegado los científicos y ya lo de la mitología era de gente esotérica del pasado que no tienen ni idea. Pero es muy interesante porque, como dicen las compañeras, la mitología al final, o los mitos, esas historias, son como proyecciones que las sociedades hacían de cómo era su realidad. O sea, entonces, como no ha quedado mucha cosa escrita, podemos saber qué pensaban más o menos o qué valoraban gracias a estas historias. Entonces, si tú miras historias muy antiguas de la gente, en muchas de ellas se hablaba de... Había la jefa del panteón de los dioses, era la diosa madre o una diosa. De hecho, bueno, diosa madre a veces parece que es como esta diosa maternal y cuidadosa, y no era la diosa de la maternidad y de la destrucción también. Entonces, llega un momento que esta propia diosa, que a veces, por ejemplo, se representaba como una montaña, que en un momento dado, como paría un hijo, ella se partía en dos y se convertía en el cielo y la tierra, y así aparecía el mundo, ¿no? Es lo que le llaman un mito fundacional de cómo se crea el mundo, todas las sociedades tierras. Pues llega un momento que ya no es la diosa porque ella ha tenido un hijo, o porque le ha dado la gana que ha decidido crear el mundo, sino que viene un dios masculino, que en este caso era Martuk, y es el primer mito en el que, para que aparezca el mundo, un dios masculino tiene que asesinar a la diosa femenina, partirla por dos con una espada o no sé qué, y así se crea el mundo, en plan, gracias a que el dios masculino mata a la diosa femenina. De un señor que sigue a su sirvienta, y ella le dice pro, 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 y el tío sigue, sigue, y es como la, o sea, era una canción tradicional, pero que habla de una violación, y las compañeras de ahí han cambiado la letra, y era como, pues ahí ya se defiende y para, ¿no? Luego hay, pues obviamente la historia, la sociología, ontología, que es como el estudio de la esencia de nosotras, de las cosas, del universo, la arqueología, como hemos dicho, la epistemología, que es como el estudio del conocimiento, o sea, esto todo son herramientas que desde la geneología usamos para desarrollar qué pensamos del mundo, cómo nos podemos acercar a esta libertad. Entonces, ya lo último que digo por ahora, un poco los temas, más a nivel contenido, que se trabajan, bueno, esto lo he sacado como del programa de estudios de la Academia de Geneología que hay en Rojava, y temas de estudio que se trabajan, pues uno sería la autodefensa, también es un temazo que podríamos estar mucho rato hablando, la economía comunal, la ética y la estética, lo que hemos dicho antes, el tema de la resolución de conflictos, o como esto una idea de más de justicia restaurativa, y así que le llamamos aquí. El quantum, que es una cosa muy friki, pero que a mí también me parece muy interesante, que es como, porque hay mucha gente que ya lo está diciendo, que desde la física cuántica se está dando como una explicación muy científica, de experiencias que hasta ahora quedaban en el ámbito de lo místico, espiritual y tal. Como esta idea de que todo está conectado, de que todos en realidad somos uno, de que la vida es una ilusión tipo Matrix, pero que estamos aquí con un propósito patatín patatán, pues ahora resulta que la ciencia, después de que ya lo dijo Jesús y Zaratusta, y nos aguanta gente más antes, pues la ciencia ahora decía, pues es verdad, no estaban tan idosos. Otros temas que se trabajan es el tema de la historia de la resistencia de las mujeres en general y de la resistencia de los pueblos. Otro tema muy interesante es el, la traducción sería como la convivencia libre, o también como una especie de sociología del amor y de las relaciones, que tiene que ver también con cuestionar como la familia nuclear o, sí, o sea, como, o sea, bueno, esto es lo que he explicado antes, el concepto que tenemos hoy en día de familia es muy reciente, en realidad, ¿no? Surge con el Imperio Romano y hasta entonces las familias no funcionaban de esa forma, o sea, de marido, mujer, hijos, propiedades, casa, no sé qué, sino que era la comunidad el centro de socialización. También es un temazo para mucho tiempo. Temas de salud natural, salud del cuerpo de las mujeres, sexualidad, etcétera. Temas de ecología y de conexión con la naturaleza, también hablan mucho de cómo nos han desnaturalizado, porque nos hemos separado de la naturaleza y cómo hay que volver a ella para volver también a recuperar cuál es esta esencia perdida y así. Otro tema que ahora Clarita explicará más es la transformación de los hombres o matar al macho dominante, que es un tema muy interesante también, feminismo, pedagogía, psicología, o sea, bueno, quiero decir, cualquier ámbito de la vida podría ser un tema de género sin pocos. Hoy le decía a una colega de ahí, tengo que prepararme la charla en el tren, pero tengo que hablar con una amiga, y le dije, bueno, esto también es psicología, no pasa nada. Porque al final son las relaciones también, pensar sobre ellas también es parte. Y ya está, por ahora lo dejo aquí, voy a quedar a Mónica. Vale, pues yo voy a hablar un poco, como decía Alex, de la cuestión de matar la masculinidad y transformar a los hombres, que es un tema central también que se trata dentro de la genealogy, del movimiento de liberación de Kurdistán. Hay que tener en cuenta, porque ahora estamos viendo mucho a través de Rojava toda la cuestión de la liberación de las mujeres, pero tenemos que ser conscientes de que esto no surge en el 2012, ¿no? Como contaba Alex también cuando estaba dando el contexto de la historia del movimiento de las mujeres, todas estas cuestiones de la mujer vienen desde, podríamos decir, mediados de los 80, cuando ya Abdullah Ojarán, a través de todo un análisis que hace de la sociedad y de la historia, saca uno de sus primeros libros con el nombre de La cuestión de la mujer y la familia en Kurdistán, donde en este libro analiza profundamente la institución de la familia, el cómo se ha desarrollado la institución de la familia, concretamente en el territorio de Kurdistán, y el papel de las mujeres dentro de esta familia, ¿no? En este libro analiza la familia como un mini-estado y al hombre como el jefe de estado dentro de esta familia, ¿no? Entonces, esto también lo hacía con el objetivo de empezar a romper ciertos dogmas que existían en la sociedad kurda y dar pie a que se hablaran de ciertos conceptos, no solo de los que tomaban como un primer conflicto, ¿no? El conflicto de clase, y de esta manera se entendía como principal sujeto revolucionario la clase trabajadora, proletariado, etc. Dentro del movimiento de liberación de Kurdistán se entiende a través de todos los análisis que se hacen acerca de la humanidad, de la historia, de la sociedad, etc. Se entiende que el primer conflicto que se da en la historia es el de género, ¿no? Que son las mujeres las primeras en ser oprimidas, de hecho se dice que las mujeres son la primera clase, la primera nación oprimida en la historia y es sobre esta opresión hacia las mujeres que se han creado el resto de opresiones, el resto de jerarquías y todo el sistema de dominación como lo conocemos hoy en día, ¿no? Con el Estado nació, con el capitalismo y con el patriarcado como sus principales ejes. Claro, partiendo de esta premisa llegamos a la conclusión de que para acabar con este sistema, poder crear un sistema alternativo yendo a las bases, yendo a sus raíces, el primer paso que debemos desarrollar es la liberación de las mujeres, ¿no? Y esto ya empieza a ser una cuestión central dentro del movimiento a mediados de los 90, ¿no? Y, como explicaba Álex, es una herramienta para poder desarrollar toda esta liberación de las mujeres pudiendo hacer una lectura lo más amplia posible de cómo se ha desarrollado todo este sistema de dominación y cómo era el rol de las mujeres antes de este sistema de dominación, etcétera, etcétera. Lo que ya estaba contando la compañera. Entonces, quiero leer una pequeña cita de Apola Ojalán acerca de la cuestión de la masculinidad que dice, o sea, acerca de la cuestión de matar la masculinidad, que dice, matar la masculinidad es prácticamente el principio básico del socialismo. De este modo se mata el poder, el gobierno, la desigualdad y la intolerancia. Se disminuye así el fascismo, la dictadura y el despotismo. Y dice, la militancia del PKK está ligada a la idea de matar la masculinidad. Esta cita ya la hice en esta entrevista que comentaba en el 96. Por lo tanto, a partir del 96 vemos cómo dentro del movimiento de liberación de Kurdistán se empieza a desarrollar todos unos métodos y se empieza a hablar en todos los diferentes ámbitos tanto en la guerrilla como en otras estructuras del movimiento acerca de estas cuestiones de la masculinidad, de cómo se ha desarrollado la masculinidad y de qué métodos tenemos que encontrar para acabar con esta masculinidad. Por supuesto, no vamos a engañar, esto no fue bien recibido por parte de los compañeros en los primeros años. Incluso muchas compañeras tampoco lo entendían bien en un primer momento porque todo este sistema de dominación no ha tenido solo influencia evidentemente en la mentalidad y en la personalidad de los hombres pero también de las mujeres, de todos los miembros de esta sociedad. pero poco a poco se fueron dando estos pasos a través de los debates, a través de las educaciones y como veíamos en esta cita pasó a entenderse este matar la masculinidad totalmente ligada al ser militante del pequeque, al querer desarrollar esta vida en libertad. Como entendiéndolo también al igual que entendemos la liberación de las mujeres un paso previo, un paso necesario para la liberación de la sociedad en su totalidad, los hombres también deben dar este paso para poder llegar a la liberación de matar su propia masculinidad. Pero no quedarse aquí con sino que esto va también ligado del proyecto de transformar a los hombres. En esto también os quiero leer una pequeña cita de Akulao Yadán que dice la guerra contra nuestra propia masculinidad y los pasos que demos en esta guerra mostrarán lo cerca que estamos de nuestro sueño de un mundo sin opresiones. De nuevo vemos cómo se entiende este matar la masculinidad y desarrollo transformación de los hombres como un paso indispensable dentro de la lucha como una podemos decir responsabilidad de aquellos compañeros que pretenden llamarse a sí mismos revolucionarios y que pretenden luchar conjuntamente por una revolución por la vida y libertad por un mundo diferente por un mundo sin opresiones. Dentro de este proyecto de transformar al hombre en la academia del partido de las mujeres en las montañas de Kurdistán donde se encuentra la guerrilla se tuvo lugar en las fechas nunca son muy concretas siempre dicen unas fechas diferentes porque también hay que tener en cuenta que todo esto la forma de explicarse sobre todo oral es digamos ha sido en los últimos años que ha empezado a escribirse la historia de las mujeres también dentro del movimiento de liberación de Kurdistán pero digamos que a principios de los 2000 entre el 2001 o 2003 más o menos se dieron tres ciclos de formación para hombres en la academia de las mujeres y las encargadas de dar estas formaciones eran las mujeres entonces eran hombres que o ellos mismos habían escrito un informe proponiéndose de que querían participar en estas formaciones en estas educaciones o eran hombres que las propias compañeras proponían pero al final eran estas compañeras las que decidían quién participaba qué hombres participaban de esta formación y todo el programa educativo digamos qué temas se iban a tratar pero siempre como temas básicos todo lo que es la historia de las mujeres la historia de la liberación de las mujeres del movimiento de mujeres dentro del movimiento de liberación de Kurdistán y muchas reflexiones acerca de qué es la masculinidad cómo se ha desarrollado la masculinidad qué pasos ha dado qué consecuencias ha tenido a través de toda la metodología de la de la de la de la de la esto duró fueron tres tres años tres ciclos de formación pero a partir de aquí la cuestión de matar la masculinidad y transformar al hombre pasó a ser un tema de formación en todas las academias del movimiento y en todas las formaciones que empezaron a darse y que siguen dándose dentro del movimiento como un tema fundamental como un tema que siempre tiene que estar en las en las formaciones de estas formaciones cada año se sacó luego como un material de archivo con todas las formaciones que se habían dado las conclusiones a las que se habían llegado etcétera que esto por desgracia para nosotras solo está en turco y en kurdo en los archivos del movimiento pero comparto con vosotras los nombres de estos materiales que sacaron en formato hibrido digamos que el primer año fue debates del curso de matar al hombre el segundo año fue la problemática del cambio del hombre y el tercer año fue notas sobre el análisis del hombre ¿vale? entonces también a través de la ideología hablamos de los regímenes de la verdad con esto de regímenes de la verdad nos referimos a podríamos decir así como resumiendo los grandes métodos los métodos que ha utilizado en cada momento de la historia de la humanidad el ser humano para entender en su conjunto el universo para entender la existencia para entender la relación entre los seres humanos con la naturaleza para entender la existencia en su conjunto ¿no? entonces estos grandes métodos vemos que son la mitología la religión la filosofía y la ciencia ¿no? y dentro de estas cuatro regímenes de la verdad desde genealogy con las diferentes herramientas que comentaba la compañera por un lado analizamos cuál era primeramente el papel de las mujeres en estas sociedades naturales que comentaba la compañera en estas sociedades a que conoceríamos como matriarcales con este rol de las mujeres digamos central en el desarrollo de la sociedad cómo se pasó de este rol de las mujeres al rol actual ¿no? a lo que conocemos actualmente y cómo se ha dado esto a través de la mitología de la religión filosofía y ciencia ¿no? como comentábamos porque al igual que decía la compañera Alex la mitología no la entendemos únicamente como cuentos sino que según con qué perspectiva miremos estas mitologías podemos entender cuál era la realidad social de ese momento ¿no? cómo se entendía la existencia en ese momento cómo se entendía el ser humano cómo se entendía la naturaleza ¿no? y lo mismo con la religión y el resto de 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 la verdad entonces por un lado vemos como como este rol de las mujeres podríamos decir cómo se desarrolló esta opresión sobre las mujeres ¿no? y cada régimen de la verdad cómo intensificó ¿no? con nuevas formas con nuevos métodos esta opresión sobre las mujeres hasta el punto de como decía Alex la ciencia ¿no? a través de argumentos científicos justificarse la la opresión sobre las mujeres cómo cómo se llegó a este punto pero no únicamente se investiga cómo se desarrolló esta personalidad de las mujeres sino se investiga también a los hombres ¿no? cuál era el rol de los hombres en estas sociedades naturales ¿no? que era más podemos ver en diferentes investigaciones que era más a través del rol del tío del hermano pero nunca esta figura del padre ¿no? sino que esta era una cuestión más de las madres las tías etcétera y el hombre era el tío ¿no? porque era el hermano de la madre pero cómo era el rol de estos hombres en estas sociedades naturales y cómo se fue desarrollando esta masculinidad para convertirse en esta ideología de dominación de la cual hablábamos ¿no? y a través de esto cómo se desarrolló el Estado cómo se desarrolló el patriarcado cómo se desarrolló el capitalismo etcétera etcétera dentro del movimiento de liberación de Kurdistán se hace mucha se insiste mucho en el desarrollo de personalidades libres ¿no? tanto en mujeres ¿no? la necesidad de desarrollarnos como mujeres libres y aquí entra todo lo que decía Álex de esta teoría de la separación de la ideología de la liberación de las mujeres y en el Oji es una herramienta para este desarrollo de personalidad de mujeres libres y se habla también del desarrollo de hombres libres ¿no? a través de lo que decíamos también de matar la masculinidad transformar al hombre y toda esta cuestión de estos principios de la ideología de la liberación de las mujeres también cómo lo lo pueden desarrollar los hombres para su propia transformación en la personalidad ¿no? también tomando a las mujeres a la resistencia de las mujeres a las luchas de las mujeres como ejemplo para ellos mismos ¿no? como podríamos decir como un modelo en el cual fijarse para desarrollar nuevas formas de personalidad en ellos mismos también ¿no? entonces también a través de todos estos regímenes de la verdad buscamos también modelos diferentes de masculinidad ¿no? modelos diferentes también de personalidades de hombres que se han dado a lo largo de la historia sobre todo en estas sociedades naturales para darles también ¿no? para que los los compañeros tengan también modelos concretos de masculinidad en los cuales poder fijarse a la hora de desarrollarse como hombres como hombres libres dentro de esto también en el buscar modelos en el buscar ejemplos de hombres libres dentro del propio movimiento de liberación hay compañeros también que se toman como ejemplos ¿no? aquí destacar también al compañero Atakan Mahir que el 11 de agosto del 2018 cayó Mártir por bombardeos turcos en las montañas de Kurdistán en Dersin era un compañero que fue comandante en la guerrilla durante muchos años y el propio movimiento de liberación el propio movimiento de mujeres lo toma como un ejemplo de hombre que no podemos decir que totalmente desarrolló su personalidad de hombre libre pero sí como ejemplo de compañero que supo al menos encontrar el camino que se tenía que seguir para desarrollarse a sí mismo como hombre libre porque no simplemente no diríamos del compañero Atakan que no desarrolló completamente su personalidad libre sino que cuando hablamos de esta cuestión de desarrollarnos como personas libres esto entendemos que es una lucha continua no podemos decir vale ya está ya soy una persona totalmente libre sino que es una lucha constante diaria de día a día pero este compañero sí que desde el movimiento de mujeres se toma mucho como ejemplo y como símbolo de estos hombres que han sabido encontrar qué pasos tienen que seguir para transformarse como hombres a través de todos los análisis que hacía todas las reflexiones que hacía reflexiones muy profundas sobre la masculinidad y también siempre de hecho de cómo lo compartía con los otros compañeros de cómo compartía estas reflexiones de estos análisis para motivar también al resto de compañeros a hacer estas estas propias reflexiones a mirarse a sí mismos a conocerse a sí mismos y buscar los diferentes métodos que tenían que encontrar para transformarse como hombres como hombres libres como hombres revolucionarios como hombres socialistas no militantes como leíamos en las citas de Abdullah O'Shalam claro esto de matar la masculinidad y transformar al hombre también podría ser un tema muy extenso podríamos analizar más profundamente cómo ha sido en la mitología cómo eran las sociedades naturales cómo ha sido en la mitología cómo pasó luego en la religión de Dios omnipotente omnipresente y omnipotente como ha sido en la filosofía etcétera pero como no nos da no nos da tiempo para ello también a modo propaganda en la lista hay unos libritos de Genealogy donde uno de los de los temas de este libro es matar la masculinidad y transformar al hombre y es una compañera también del Comité de Genealogy de Europa toda la educación que dio en un campamento de Genealogy donde va más al tema de la mitología la filosofía etcétera y donde se comparten también diferentes reflexiones de compañeros hombres del movimiento entonces ahí lo podéis ver un poco más profundamente digamos entonces antes de para que nos dé también tiempo a preguntas debate y tal por un lado queríamos compartir con vosotras unas preguntas que hicimos en el último campamento de Genealogy que hicimos aquí en verano que hicimos en Catania que antes de este campamento enviamos a las compañeras que iban a participar unas preguntas para que le enviaran a los hombres y luego estas compañeras nos traían las respuestas entonces os vamos a leer estas preguntas para que quien queráis os las podáis apuntar sobre todo los compañeros hombres apuntároslas pero también para que las compañeras os apuntéis las preguntas se las paséis a vuestros compañeros a vuestros padres hermanos tíos no simplemente hombres politizados sino para poder tener unas respuestas lo más amplias posibles porque luego esto también nos sirve mucho para nuestro trabajo de geneología y os invitamos a mandarnos estas respuestas al que hemos escrito en la pizarrita ¿vale? entonces las preguntas son ¿cómo describirías el rol y las características de un hombre libre? voy poco a poco ¿cómo describirías el rol y las características de un hombre libre? ¿qué entiendes por relaciones por relaciones libres? ¿y cómo pueden establecerse estas relaciones libres? ¿qué conoces sobre las luchas feministas y o de mujeres en tu contexto y cómo las valoras? ¿qué conoces sobre las luchas feministas y o de mujeres en tu contexto y cómo las valoras? ¿qué significa crecer como hombre? ¿cómo imaginas una sociedad libre? y cuál sería el rol de los hombres en esta sociedad en esta sociedad libre? entonces eso os invitamos a darles estas preguntas a vuestros hombres a vuestros compañeros cercanos de la familia amigos de la universidad de la infancia etcétera y a motivarles a que nos envíen las respuestas a este mail la primera ¿cómo describirías el rol y las características de un hombre libre? cuando decimos patriotismo y así por un lado es el contenido que tiene la palabra patriotismo más allá de su tradición etimológica que entendemos cuando hablamos de patriotismo y por otro lado también sí que relacionado con su cuestión etimológica que nosotras desde signología reivindicamos también más que la tierra de los padres la tierra de las madres también no simplemente la cuestión de contenido ideológico que tiene para nosotras cuando escuchamos la palabra sino también en la cuestión etimológica y por otro lado con el tema de la ciencia desde signología criticamos las ciencias modernas las ciencias positivistas las que toman el método científico como el único método capaz de generar este conocimiento y dejando a un lado todo todo el resto de métodos todo el resto de formas que el ser humano había tenido de entender la realidad pero en signología es una ciencia entonces en signología es una ciencia y de hecho nos preguntamos ¿qué es ciencia? ¿no? ciencia es esto que a partir del siglo XVII empieza a desarrollarse empieza ¿no? a entenderse como la única forma válida como sino que decimos la ciencia entendiendola como esta acumulación de conocimientos que el ser humano ha ido desarrollando a medida que se encontraba con ciertas problemáticas con ciertas preguntas con ciertas necesidades podríamos decir con esta definición que la ciencia es tan antigua como por ejemplo podríamos decir que la medicina es tan antigua como antigua ha sido la necesidad del ser humano de curarse una herida ¿no? y que ha tenido el ser humano de entender el cuerpo de conocer el cuerpo de relacionarse con las plantas para buscar como dar respuesta a esta herida podríamos decir que la astronomía y la astrología son tan antiguas como antigua ha sido la cuestión del ser humano de observar los astros y de hacerse preguntas sobre los astros sobre por qué se mueven como se mueven sobre por qué la luna tiene la influencia que tiene sobre por qué sale el sol ¿no? entonces nosotras entendemos la ciencia desde aquí desde que ¿no? de que es una cuestión que está totalmente ligada con la la curiosidad del ser humano con la necesidad de dar respuesta a todas las preguntas que se ha hecho el ser humano ¿no? sobre el por qué pasa esto sobre el por qué existo sobre ¿no? desde aquí entendemos la ciencia entonces lo que criticamos es esta ciencia positivista que fragmenta que divide el sujeto y el objeto que solo tiene en cuenta lo experimental lo observado y que deja a un lado la cuestión de la percepción de la intuición era esto lo que criticamos de la ciencia ¿no? y evidentemente también hay partes de esta ciencia que también tomamos como digamos varias para nuestro desarrollo de una vida en libertad ¿no? ciertos estudios arqueológicos desde una perspectiva feminista por ejemplo que nos pueden ayudar a entender cómo eran las sociedades antes del desarrollo del sistema de dominación ¿no? por poner un pequeño ejemplo entonces tampoco es que rechazamos todo de las ciencias modernas sino que vemos en los diferentes campos que puede ser útil pero siempre con la perspectiva de los lugares donde el patriarcado donde esta mirada de lo predominante ha influido cómo podemos pasear de esta influencia y sobre todo también evidentemente hay diferentes campos de la ciencia con perspectiva de género ¿no? podemos ver la sociología la antropología de género sociología de género no sé qué estudios de género ¿no? evidentemente tomamos como como válidos los compañeros los resultados las investigaciones de las compañeras que trabajan en estos ámbitos pero también decimos desde geneología que esto no es suficiente ¿no? porque no deja de ser el introducirse a una academia y el tomar para estas investigaciones para estos estudios unos métodos que han sido desarrollados como han sido desarrollados ¿no? podemos ver el origen de la antropología por ejemplo se encuentra en la colonización de América Latina ¿no? por ejemplo entonces ¿qué valor le damos a estos métodos para desarrollar nuestros propios conocimientos? ¿no? lo que decimos también desde el geneología es que el tomar los métodos del sistema de dominación no nos va a conducir a la libertad ¿no? sino que le cambiará el nombre al sistema pero seguirá siendo un sistema de dominación un sistema de poder si no entonces vemos esta necesidad de desarrollar unos métodos propios también unos métodos que estén también libres de toda esta influencia de toda esta contaminación ¿no? de cómo se han desarrollado los métodos actuales que utiliza la ciencia moderna yo solo digo una cosa muy corta yo te agradezco que la intervención porque creo que es esto que tenemos que debatir y que quizá yo tendría que haber sido más explícita en decir una cosa es eso criticar cómo es la ciencia hoy en día y la otra es negar el método científico obviamente el método científico es sutil y quizá el problema del método científico es no reconocer que ha existido siempre o sea cuando las mujeres sabían qué plantas usar para curar cosas estaban usando sin llamarle así método científico porque sabían que si probaban 20 veces con una funcionaba y la otra no funcionaba y el problema fue que aparecieron por ejemplo estas universidades para los médicos a final de la edad media y solo aceptaban a hombres que estuvieran allí y todo el conocimiento que se había acumulado por las mujeres fue o sea ellas no les permitieron estudiar entonces claro el método científico como ha dicho ella es un método útil y es un método que da unos resultados y no es la única forma tampoco de analizar el mundo pero que es el único camino de llegar al conocimiento al valioso que se entiende nosotros un poco ¿no? que dices nada una cosa porque quedan unos 5 minutitos más o menos para que más compañeras que levantaban la mano puedan hacer también sus preguntas a las personas ¿no? 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 ¿no?